Tengo mis demonios, soy un control freak de lo peor. Como lo es la notificación de la demanda al demandado. Muy probablemente si haya, porque ya me conocen y saben que yo amo y adoro a mi familia. Las cosas para Gusila aún no están del todo bien, pues Pepe Aguilar está dispuesto a hacer cualquier cosa por su familia, y más si se trata de su hijita. Si quieres enterarte de toda esta información, quédate conmigo hasta el final del video. Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de todo lo que hemos venido escuchando sobre Ángela y Guszy, una de las cosas que las personas señalan es la diferencia de edad que hay entre ellos. La cosa está en que la cantante ha sido muy pero muy señalada por esto en las redes, pero su papá salió al rescate al dar a conocer que abrirá un proceso legal hacia el supuesto novio de su hija o el exnovio, ya que le vería la cara a Ángela, ya que publicaría las imágenes en una red social y le vería la cara a toda la familia Aguilar. Y esa es la incomodidad que tienen todos para completar. Guszy Lau era empleado de Pepe Aguilar y este pues le tenía mucho aprecio y cariño, pero con lo que hizo obviamente que todo se vino abajo. Y comentan que ellos iniciarían la relación hace unos seis meses atrás y aún en ese tiempo Ángela no era mayor de edad. Así que si Pepe se va por este tema en la parte legal, al joven no le va a ir nada bien porque ya él es una persona súper adulta y quiso comenzar una relación con alguien menor de edad. Esto lo daría a conocer una periodista quien afirmó que el propio Pepe Aguilar comentó que siempre ha tratado de cuidar en lo posible a su familia y esta vez no será la excepción y que está viendo qué medidas va a tomar hacia este chico por lo que haría. Pero eso sí, Pepe va con todo esta vez, no importa lo que tenga y deba hacer, es su familia y debe apoyarla y ayudarla en estos momentos. Así que aunque ahora no actúe no significa que no lo hará, debe pensar bien cuál será, vamos a decirlo así, la próxima jugada que hará en beneficio de su familia y claro que él quiere ponerle fin a esa relación. Además Pepe comenta que en su casa siempre han sido seguidores de las buenas costumbres, la decencia, siempre tiene que estar ante todo y estas cosas se las ha venido enseñando a sus hijos para que también las practiquen. Recordemos que el primero en publicar las fotos sería Gusilao pero Ángela no lo aplaudió ni le dijo que lo hiciera, él solito tomó la decisión y no tomó en cuenta si en un futuro los iba a perjudicar. Otra cosa, Ángela no estuvo de acuerdo con esto y después de enterarse supimos su punto de vista que se sintió muy mal porque confió en alguien que no debió hacerlo. Esto no fue todo porque el mismo Gusilao dijo que nunca saldría con alguien de la familia Aguilar pero vemos como las cosas en la vida jamás se quedan ocultas y salió que estaba tratando de conquistar a la hija de Pepe Aguilar y todo se le dio porque vemos como surge esta noticia de la relación. Entonces el Gusilao no cumplió con la palabra. Por esa razón Pepe Aguilar va a actuar porque no va a tolerar que alguien venga a reírse de su familia, que vengan a hacer sentir mal a su familia. Eso de verdad el cantante no lo va a pasar por alto. Así que todos esperan es que Pepe actúe y que abra un proceso legal hacia Gusí y su familia pueda quedar en completa tranquilidad. Déjanos saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Si te gustó nuestro video del día déjanos un like, suscríbete al canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famosos de Cerca, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!